Estamos con un nuevo gameplay de Rocket Knight Vamos a jugar copas de árboles A ver el... Memoria Arcade Continuar Continuar Ahora vamos a ver X para atacar Ya lo sé Vamos a ver Vamos a ver Vamo No, no vi, no. Ah, sí, sí, sí. Ahí vamos a este. Ahí está, a ver, ¿dónde es esto? Ahí estamos, ¿dónde es esto? Ahí está. Vamos a este. Esa es hora de llegar, pero la vamos a matar muy fácilmente. Ahí está, ¿executamos este? ¡Ah! ¡Hala de fregar! ¡Mepa de misión explosiva! ¡Espera, pues! ¡Uh! ¡Puede! ¡Ah! ¡Qué más, qué más! Ahí está, lo matamos este. ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, no! Matamos este también. ¡No! Bien manco, este miedo es bien manco. ¡Aguceamos, aguceamos, aguceamos! ¡Escamos este! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le dio un poquito! ¡Ah, hijo de la puta! ¡No, vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder! ¡No! ¡Aguceamos este! ¡Ah! ¡Y es malo! ¡Ahí está! ¡Matamos a dos! ¡A cuatro! ¡Ahí está! ¡Por dos! ¡A dos! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, 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 no puedo, no, no puedo. Hijo de la fregada, no. Eso va a ser, eso va a ser, eso va a ser. Es cosa de, es cosa de esquivar. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Levanta. ¡Ahí está! A esta batería Lo conseguimos 6.000 60 Vamos Ahí está gente Ya la conseguimos El copa de árboles Esto pues hasta aquí lo dejo Hasta aquí lo dejo Hasta aquí lo dejo el video Hasta aquí lo dejo Dejo salir No sé esta gente Ya lo conseguimos Me hicieron dos copas de árboles Está fácil pero Pero hay veces que no está fácil porque Te llegan Es que Nomás espalan y espalan No sé si es que si va Y si no te esquivas pues te bajan mucha vida Es cuestión de esquivar Eso me sirvió porque Es que nada más es esquivar es esquivar Y después cuando lo esquivas Lo matas pues Bueno hasta aquí lo dejo el video Nos vemos en el próximo video Pues Adiós Y Y Y Y Y Y Y